Buenos días, hoy he fracasado, hoy no he ido al gimnasio y es que no puedo, estoy súper cansada y además el tiempo está peor que ayer si se puede, no iba a sacar leche pero me he quedado sin leche así que hoy no voy a tomar leche, me voy a tomar una infusión de canela y mi tostada con mi pan que acabo de sacar del congelado, mira, pobrecito congelado, mi pan integral casero, jolín, es que me pongo a contranus pero quería meter el pan en la tostadora, mi tostadora nueva, estoy más contenta con mi tostadora nueva estoy muy contenta con mi tostadora nueva que no he ido al gimnasio, he fracasado, anoche, tampoco nos acostamos tan tarde pero lo pasamos muy bien, subí Instagram, no sé si lo visteis, que nos encontramos que el restaurante tenía música en directo, súper agradable, súper bonita, muy bien, echamos una noche muy buena y eso, y iba a ir al gimnasio hoy, pero es que, sí, vale, son excusas el día está peor, sí, puede ser que ayer y además es que tengo muchas cosas que hacer y no era capaz de levantarme madre mía, no para de llover y una de las cosas que tenía que hacer es que, mira no se aprecia bueno, todo eso, que está ahí negro, es tierra que se cae de las macetas de la lluvia, se cae tierra de las macetas y como hay una que la tengo rota, pues se cae mucha tierra y, fu, madre mía, que tiene que hacer una limpieza de la terraza cuando pase la lluvia esta, que no vea y ya llega la primavera, que tengo unas ganas de primavera bueno, el caso que tengo unas cosas que hacer y yo quería, mi intención era espera mi intención era que hace unos días que quiero hacerle una sesión de fotos a mí misma pero aquí en casa, nada del estudio ni nada de eso aquí en casa porque quiero cambiar mi foto de perfil, las redes sociales esas cosas, por cierto, que me ha hecho un perfil las redes sociales, esa nueva de Vero que no sé de qué va, no sé cómo funciona y no sé en qué consiste pero yo me he hecho un perfil, por si acaso pero vamos, no sé si me va a gustar o no la verdad, no sé se llama Vero la aplicación con V y, por lo visto, no sé esto es una cosa rara es una red social nueva y no sé yo he ido allí a Cotillera a ver qué veía por allí y me he hecho un perfil eso, que que quería hacerme una sesión de fotos pero el día está fatal peor que ayer el día está como súper oscuro muy triste y más apagado que ayer y no sé si voy a poder hacerme fotos con la luz esta tan penosa que hay hoy la verdad pero no sé, lo voy a intentar ahora me arreglaré un poquito me maquillaré un poco para no salir tan fea y a ver qué se me ocurre porque no sé qué inventarme para la sesión de fotos pero eso, quería hacerme algunas fotillos porque eso, quiero cambiar la foto de perfil y yo no sé hacer un cambio así que ahora veré creo que he editado un vídeo para subir para hoy y he editado otro vídeo de unos amigos que me han encargado un vídeo y a ver que si aprovecho el día espero que salga un poquito el sol y poderme hacer unas fotos con una luz más bonita que esta sigo investigando a ver si descubro que son todas estas cosas y ya he descubierto que esto esta cosa de aquí es como arcilla este es como arcilla y dice que se usa como acondicionador del pelo o lo flipo para desenredar el pelo y esas cosas flipo en colorines la verdad y esto la sal esta supongo que será exfoliante para el cuerpo y esas cosas no lo sé pero como mora y es que no sé cómo buscar pero bueno ya os dije en el otro vídeo que si sois de Marruecos y sabéis para qué sirve cada cosa que me lo dejéis y a lo mejor pues yo todavía no he publicado ese vídeo a lo mejor ya me lo habéis dicho y yo sigo investigando pero no sé me gusta un montón estoy usando probarlo es que nunca pensaría que una arcilla pueda ser para desenredar pelo es que se se junta con agua caliente y se forma como si fuera una especie de mascarilla súper guay qué contenta ah y otra cosa que os quería preguntar el otro día me escribió una chica un comentario que me pareció también un poco interesante que me dijo que si mi cuñada quería contar su historia de los trillis y todo eso si no le importaba contar la historia y no sé qué por supuesto mi cuñada es súper tímida y no le apetece para nada salir en un vídeo pero no sé si os apetece que os cuente la historia yo puedo hablar con ella para que me dé algunos detalles más y no sé qué queréis saber porque no sé yo os puedo contar más o menos cómo ha sido la experiencia de la familia en general de nosotros no sé cuando supimos que iba a tener un trillizo cuando cómo se encontraba ella en el embarazo cómo fue su embarazo no sé cómo fue cuando nacieron cómo nos apañamos con tres niños recién nacidos en casa y y el parto que no fue nada fácil no sé cómo si os apetece dejadmelo en los comentarios porque no sé me pareció interesante y a lo mejor hay más de una como estamos así todas en procesos de todas no pero que sí que sé que hay mucha gente que está en procesos de esto de fecundación y todas esas cosas y de fertilidad que alguna a lo mejor tiene papeletas para tener trillis y no sé si os interesa el tema lo de mi cuñada fue también por tratamiento de in vitro y no sé si os interesa pues me dejáis en los comentarios si os apetece que os cuente la historia de cómo fue todo con los trillis y voy a terminar de editar un vídeo y a ver si me arreglo un poquito y me hago fotos porque yo que sé el día estaba bastante nublado pero no sé a ver si puedo hacer algo por cierto no os lo he dicho que me estoy viendo en un vídeo que estoy editando con la tapa de la cámara en la mano y la he vuelto a perder sí la he vuelto a perder en Granada la he perdido de vista no sé si aparecerá en algún bolso en alguna maleta en alguna mochila o en algún sitio pero otra vez no sé dónde está la tapa de la cámara soy la peor he tenido un poquillo de mala suerte y es que acaban de llamarme al porterillo de Amazon que venía mi libro este que me pedió de El Poder de la Hora un momento bueno total que me han muerto ya porque ha venido la chica de Amazon a traerme el libro que os dije ayer que me había pedido el de El Poder de la Hora os dije que era ese libro a lo mejor no dije que era ese libro bueno pues sí me había pedido El Poder de la Hora y ha llegado y me dice la muchacha mira con el día que está haciendo la lluvia la pobre venía chorreando y dice la lluvia y no sé qué se me ha mojado el paquete no sé si viene en condiciones mira a ver lo que viene dentro a ver si está en buenas condiciones o me lo tengo que llevar y estaba mojado el libro al principio pensaba que no porque estaba solo un trozo del sobre mojado del paquete este de cartón que trae Amazon estaba un trocito del sobre mojado y he dicho creo que se ha salvado el libro lo he sacado y por un lado estaba seco pero un piquito estaba mojado y yo qué sé estaba a punto de quedármelo porque me daba pena me daba pena la muchacha digo dice bueno no no pasa nada yo me lo llevo que lo devolvemos a Amazon porque se ha deteriorado porque no sé qué y la verdad es que me ha dado mucha rabia porque tenía ganas de tener el libro y porque yo qué sé me ha dado pena también por la muchacha porque ella no tiene culpa yo qué sé que está lloviendo y se ha mojado el libro verdad que vamos a hacerle y nada pero muy amable me ha dicho que se lo llevaba que no pasa nada que iba a hablar con su jefe que claro que o ellos o Amazon se hacen responsables del deterioro que ha sufrido el libro y que no sé no sé cuándo me lo van a volver a mandar y no sé cuál va a ser la solución pero no sé si ellas lo devuelven a Amazon y yo tengo que volverlo a pedir o no sé y me lo devuelven a mí el dinero y luego lo tengo que volver a pedir la verdad es que no lo sé me ha dicho que el lunes viene y me dice lo que sea y si no estoy porque me llama y ya está así que no tengo el libro yo pensaba que lo iba a tener pero bueno no pasa nada porque todavía no me he terminado el otro así que yo lo que pasa es que soy un poco ansia viva y me lo he comprado pero no me he terminado el otro me he quedado todavía ese poquito que me quedaba pues todavía me he quedado no he avanzado mucho así que nada voy a preparar la comida que voy a hacer los burritos de espinacas super rico que me pilla el toro solo a una y pico y va a venir Antonio al final no me he hecho la sesión de fotos a ver si puedo hacerla luego yo que sé oye viene ay madre mía bueno es que si ahora hay poca luz luego creo que va a haber menos todavía pero bueno que desastre que eso voy a preparar la comida que Antonio viene a comer bueno llevo yo no sé cuánto tiempo he perdido la cuenta ya del rato que yo me metí a la cocina he hecho el relleno de los burritos que tan adicta me tiene que es pollo con verdura curry cúrcuma y todas esas cosas soja y un montón de cosas las tortitas de espinacas que me han salido súper verdes porque le he echado un montón de espinacas y tienen una pinta increíble y tortitas pero de burritos pero de integrales he hecho las dos opciones ah lo de lo que estaba antes hablando de Amazon la muchacha de correo ha vuelto y me ha dicho mira que me ha dicho mi jefe que pongas por Amazon como una especie de reclamación como que no venía bien total que le he dado una especie como de devolución aunque no he llegado a tener el producto en la mano pero le he dado una devolución y he puesto que el producto venía defectuoso no sé qué y el embaralaje y que me van a mandar otro se supone que llega el martes eso me pone en la aplicación de Amazon y nada solucionado la muchacha súper amable además estaba muy apurada que me da mucha cosa que no sé qué digo no te preocupes porque no tengo prisa para nada y no pasa nada no ha sido culpa tuya que estáis viviendo y no pasa nada la muchacha ay lo siento lo siento digo nada que no ha sido nada que no pasa nada estoy haciendo un truquito de los vuestros como hoy he hecho el relleno ese con curry olía toda la casa a curry entonces me dice que no pero yo me he despertado y estaba oliendo a curry he puesto en un cazo que huele súper bien agua con canela vainilla que la vainilla no huele mucho la verdad y clavo y el clavo huele de muerte que también me lo dijisteis vosotros me dijisteis la idea del clavo y la canela y huele espectacular Antonio se pensaba que estaba haciendo algún postre y se me está haciendo algo en merenda digo no es para quitaros los curry y lo he paseado por aquí un poquillo por el salón así para que huela bien y la verdad es que huele súper bien me había dado un duchazo porque he pasado un calor me he quedado dormida y he pasado un calor ¿tú no tenías calor? pues yo tenía un calor que me moría estaba con la manta esa que abriga tanto a sudaderas me la he tenido que quitar y estaba muerta de calor me he despertado súper a caledad bueno al final ha habido cambio de planes ojo no se me da nos vamos a casa de nuestros amigos Juanqui y Marta a cenar y nos vamos a cenar piso vamos a cenar pescaditos fritos que dice que van a pedir y pescaditos fritos me acabo de acordar que he cogido la cartera que nos he enseñado esto que me compré también en Marruecos que es un tarjetero así sencillo finito poca cosa así que lo llevo dentro de la cartera y no nos vamos Jordi nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos en chanda además en chanda la nueva moda salí en chanda la nueva moda porque ellos tienen plan de pijama en casa pues los trapos los trapos horribles y metelos para dentro es que he sacado trapos limpios pero no he echado a lavar los que no estaban ya limpios que es este y este total Pascual que nos íbamos a quedar en plan casero de viernes de lluvia pero al final nos vamos a la calle nos han sacado como he dicho si se querían venir pero no tienen el niño pequeño y no prefieren que nos vayamos nosotros para allá y no me voy a llevar a la cámara porque sé que a ellos no les hace mucha gracia eso de grabar aunque si vienen aquí a casa si los grabo y no les importa pero grabar en su casa me da apuro porque sé que a ellos no les apetece así que no me lo voy a llevar así que nada mañana nos vemos que mañana me voy con las comadres a ver 50 sombras y vamos a ir a comer las 3 por ahí de comadreo y a ver y al cine así que mañana tengo plan chuli a ver cómo está el tiempo porque dicen que sigue dando temporal para todo el fin de semana no lo sé qué plan así que nada que eso que les decía adiós gordi no que les decía adiós no así de desaborío se lleva ahora el salí en chanda pero con el sello se lleva ahora no tú lo vas a poner de moda ¿no? pues yo llevo mi camiseta de Star Wars una sudadera y unos leggings negros y deportiva super megafusia que nada eso que nos vamos así que mañana nos vemos un besito buenas noches adiós gracias